Los pueblos necesitan raíces fuertes, conservar sus tradiciones y valores para hacer frente a la descomposición social. Con ánimo y con coraje recalcó el jurista y filósofo Rocco Butiglioni al dictar una conferencia ante estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. La democracia es hecha por familias, comunidades, grupos, sociedades. Un hombre auténtico pertenece a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a su comunidad, a su partido político, a su ciudad. El profesor de filosofía que recibió formación de jurista en Turín y Roma y enseña ciencia política en la Universidad Libre San Pío V de Roma, aseguró que mejorar las relaciones interpersonales conduce al desarrollo pleno del ser humano y lo sostiene en sus valores. No se hace nada sin amor, trabajo, estudio, cualquier cosa. Lo último, el hombre necesita hacer comunidad. Vale la pena invertir para construir amistades sólidas y construir comunidad. Y el peligro más grande que tenemos es lo de una sociedad líquida en que todos son solos. En el plano político, Rocco Cuticlione fue electo diputado europeo por Milán en 2001 y ha ejercido los cargos de ministro para la Unión Europea y bienes culturales en el gobierno italiano. Para Quasar TV, Fátima Miranda.